Gracias. Así te va a ir la otra rica. Vamos a arrancar la cabeza. Gracias. Gracias. Teologamos con la Presidenta de la Comisión Civil de Apoyo al CAIF, Profesora Estela Maris Carneiro. Profesora, hace pocas semanas ustedes realizaron una muy interesante recolección de juguetes y ropas a través de toda la villa. ¿Cómo les fue en esa campaña? Bueno, en primer lugar quiero destacar la colaboración de toda la población, que nosotros no esperábamos menos, sabemos que la gente siempre cuando se pide colaboración están dispuestos, pero la verdad que colmó nuestras expectativas porque recolectamos una gran cantidad de juguetes, algunos nuevos, otros usados, pero todos sirvieron porque los que estaban un poco deteriorados los arreglamos, igual no sirvieron para los niños. También se recogieron ropas usadas que mucha gente nos dio, zapatos y también dinero, o sea que había gente que como no tenía niños en la casa ni tenía juguetes ni ropa, nos dio dinero y todo eso sirvió para volcarlo a la guardería. ¿En cuanto a los juguetes van a ser utilizados por los niños únicamente allí en la guardería o por la cantidad que se recogió hay posibilidad de que se le entregue, se lo obsequie a los niños para que se lo lleven a su casa? Claro, no, por ahora los están utilizando en la guardería, o sea, no les hemos llevado todos porque hay algunos que todavía necesitan arreglar y estamos todavía en eso. La idea es que jueguen con ellos en la guardería, pero de cualquier manera como tuvimos muchas donaciones de juguetes nuevos, esos juguetes nuevos sí los guardamos para que en algún momento, ya sea para el Día del Niño o en alguna oportunidad que se haga alguna actividad con los niños, se le puedan regalar a los niños. Vemos que ustedes están adquiriendo algunos elementos, incluso en la jornada de hoy vemos algunas cosas nuevas, también sabemos que fue instalado el televisor allí en la guardería, también se nos informó de que se está trabajando en un terreno frente a la guardería con determinada finalidad, ¿qué nos puede decir de todas estas novedades al respecto de la guardería? Bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar por la guardería nos encontramos con que había muchas necesidades, muchísimas, y estamos tratando en lo posible de ir adquiriendo todas esas cosas, sobre todo las más imprescindibles. Entre ellas estaba la licuadora que nos había pedido la gente de la cocina, y hoy, por suerte, ya la tenemos, mañana la vamos a entregar allá. También estamos necesitando un radiograbador que lo vamos a adquirir en cuanto podamos, porque las maestras lo necesitan para trabajar con los niños. Bueno, hemos tratado de ir solucionando todos los planteamientos, las necesidades que hay en la guardería, sabemos que todavía nos falta mucha cosa por hacer, estamos abocados ahora a poner el piso en toda la guardería, o sea, el piso que tiene es un piso rústico de Portland, y queremos comprar baldosa, ¿verdad? Para poner, creemos que es lo mejor, y pensamos que durante este año vamos a hacer algún beneficio importante para poder cumplir con esa necesidad. Y con respecto al predio que está enfrente a la guardería, es un predio que estaba sin utilizar, creo que de algún vecino de por allí o algo, que lo cedió para la guardería, entonces se cerró, se hizo todo un cerco con madera donada por un padre de alumnos de la guardería, y entonces ahí los niños van a tener lugar para esparcimiento, para recreación, ¿verdad? Ya que el lugar, el patio que hay en la guardería, propiamente dicho, es muy chico, es muy reducido. Entonces se va a utilizar ese lugar para que los niños puedan recrearse, puedan jugar, puedan estar ahí sin peligro además, ¿verdad? ¿Cuántos niños aproximadamente, por lo menos, están concurriendo actualmente? Bueno, aproximadamente están concurriendo entre 40 y 45 niños. Los inscritos en la guardería en este momento son alrededor de 60. El problema es que no siempre van todos, porque como son de corta edad, muchas veces por el frío, por el mal estado del tiempo, incluso por algunos problemas de enfermedad, hay algunos que no concurren asiduamente, o sea, regularmente todos los días. Pero es un promedio de entre 40 y 45 todos los días. Si bien es ser un poco reiterativo, pero hay mucha gente que todavía no lo sabe, vamos a reiterar el horario en que se trabaja allí y además, qué atenciones y en qué horarios reciben alimentación los niños. Claro, la guardería funciona de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los niños llegan allí a partir de las 8, 8 y media hasta las 9, reciben el desayuno, después durante toda la mañana tienen actividad con las maestras, y después el almuerzo, que es alrededor de las 11, 11 y media, después duermen una siesta y al levantarse de la siesta continúan con la actividad hasta las 4 aproximadamente, a veces un poquito más, que los padres lo puedan ir a levantar. Aparte de esas actividades fijas que hay durante todos los días, las maestras y las auxiliares de allí cuidan a los niños, ya sea en cuanto a bañarlos, muchas veces se los baña, se les cuida toda la parte de higiene, hay algunos que todavía usan pañales, se los cambia, se lava la ropa, bueno, la atención completa durante todo el tiempo que están allí. ¿En el caso de que algún padre en este momento desee inscribir a un niño para asistir, es posible o hay determinados periodos en el año? Bueno, el periodo de inscripción fue en marzo, ¿verdad? Y en este momento no creo que haya más lugares porque como hay 60 inscriptos, únicamente que se comprobara que de esos 60 hay alguno que definitivamente dejó de concurrir, ahí podríamos dar lugar a que se inscribiera algún otro. Tranqueritas, como las otras guarderías, funciona ininterrumpidamente durante todo el año, ¿verdad? A diferencia de otros centros preescolares. Sí, durante todo el año, incluso los días feriados, los días que no trabaja la guardería son muy pocos, son 3 o 4 nada más en el año, los feriados, a no ser sábado y domingo, funcionan continuamente. ¿Cómo está el tema de los socios colaboradores? O sea, la campaña que se hizo inicialmente, ¿se continuó, se va a continuar, se ha acrecentado el número, colabora bien la gente? Bueno, nosotros hemos tratado de acercar cada vez más gente a la guardería, ¿verdad? Porque es una manera que nosotros tenemos de tener un ingreso constante, ¿verdad? Hay mucha gente asociada, hemos logrado que mucha gente se asocie, pero igual siempre estamos necesitando más, o sea, que si hay gente que no está asociada en este momento y que quiere colaborar con la guardería, estamos abiertos a recibir toda esa colaboración. La cuota que se pide no es una cuota fija, o sea, no la fijamos nosotros, sino que el socio mismo dice, bueno, puedo colaborar con un peso, con dos pesos, con cinco, con diez, con lo que pueda colaborar, todo sirve. Ahora vamos a charlar un poquito sobre esto que va a ocurrir ahora el fin de semana con respecto al Día de las Madres, ¿qué actividades tienen prevista? Bueno, nosotros tenemos previsto para este domingo Día de la Madre una venta de postres que se va a realizar aquí en la vereda de la Junta Local, justamente para que puedan homenajear a las madres, a aquellas personas que de repente no tuvieron tiempo de comprar un obsequio o de preparar un postre, nosotros se lo vamos a ofrecer, los precios van a ser muy accesibles ya que va a ser todo preparado por nosotros y por la misma gente de la guardería, y esperamos que la gente una vez más colabore con la guardería. ¿Cómo le fue con la rifa del juego de sábana? Y además vamos a aprovechar para decir el número y la persona favorecida. Bueno, la rifa fue bastante bien, o sea, a pesar de que hacía mucho tiempo que se estaba postergando, porque esta rifa ya estaba iniciada cuando nosotros, esta nueva comisión, nos hicimos cargo. Entonces, al principio nos costó un poco localizar las listas, quién las tenía y todo eso, y continuar con la venta de la rifa. Pero por suerte, este mes ya pudimos hacer el sorteo y entregar, hicimos entrega hoy al señor que fue favorecido. La verdad que el número en este momento, no me acuerdo, 187. Fue el número que salió sorteado en la última lotería de abril, y el señor favorecido fue el señor Carlos Darroche. Volviendo un poco al funcionamiento de la guardería, ¿cuántos y cuáles funcionarios, no es necesario los nombres, sino los cargos que desempeñan funciones allí? Bueno, en la guardería tenemos una maestra, una maestra especializada, y después tenemos tres auxiliares, auxiliares educadoras, después está la persona encargada de la cocina y un ayudante de cocina. Esas son las personas que trabajan continuamente en la guardería. En cuanto a la tarea de ustedes, obviamente es la de apoyo, pero ¿qué podemos decirle a la gente con respecto al manejo de fondos que hacen ustedes? ¿Ustedes reciben fondos de la Comisión Departamental o de otro organismo nacional, o tienen que manejarse estrictamente con los fondos que ustedes recaudan? Claro, nosotros recibimos una cuota fija del INAME, que es de donde se pagan los sueldos de los funcionarios, prácticamente nada más que eso se puede pagar, porque ellos hay disposiciones que no permiten gastar ese dinero en otro tipo de cosas. Todo lo que sea fuera de esos gastos, o sea, los arreglos de la guardería, todo lo que haya que invertir en la guardería, se saca de los beneficios que hacemos nosotros, ya sea del ingreso de los socios y de todos los otros beneficios que se puedan realizar. Vemos que es muy numerosa la Comisión. ¿Podemos decir que esta gente está acompañando bien? ¿La Comisión trabaja firme? Claro, creo que todos estamos conformes con el trabajo que estamos realizando. Como en todas las comisiones, hay personas que no aparecen, que de repente están en el momento que se elige la comisión, pero que después les resulta difícil venir a las reuniones y eso. Entonces, no es un grupo muy grande, pero creo que todos los que estamos en la comisión hemos asumido la responsabilidad de trabajar por la guardería, porque sentimos las ganas de hacerlo y nos hemos dedicado a eso. Y estamos trabajando bien, yo estoy muy conforme con todos los compañeros y vamos a tratar de hacer todo lo posible para que la guardería siga funcionando bien. Bien, en su nombre vayan las felicitaciones de nuestra Cámara y nuestro programa por ese trabajo tan especial que hacen hacia un área social tan especial también como es la niñez carenciada. Es un trabajo muy importante el que hacen ustedes. Felicitaciones y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y llevarle este mensaje a la gente de todo el trabajo que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias. 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 Gracias.